Música Hola a todos, yo soy Romy, bienvenida a mi canal y hoy les traigo una ensalada de fruta riquísima bien rica, bien fresca, bien nutritiva porque es todo fruta yo lo hice con mandarina, naranja, banana, frutilla y una manzana quería agregarle más cosas, quería agregarle duranos, quería agregarle uva quería agregarle ciruela, pero en la verdulería no tenía nada de eso así que con lo otro me arreglé y quedó sabrosa igual no ocupé jugo artificial con el mismo jugo de la fruta lo dejé así y con las mandarinas lo mixé y se hizo más jugo y no agregué azúcar, si ustedes quieren agregarle así que es muy fácil de hacer, es cortar nada más la fruta y ponerlo en un recipiente no tiene mucha complicación, es fácil y es riquísimo vamos con la receta para esta ensalada de frutas vamos a necesitar 5 frutillas 1 manzana 3 naranjas 3 bananas y 4 mandarinas vamos a comenzar con la naranja la banana y la manzana es lo que vamos a colocar al último porque se oxida vamos a comenzar con la naranja luego con la mandarina después con la frutilla después con la banana y al último la manzana vamos a tener preparado el recipiente donde vamos a colocar toda la ensalada de frutas vamos a cortar una naranja así en 4 y luego en 2 cada parte como en gajitos lo que vamos a hacer luego es pasar el cuchillo por abajo un poquito más arriba que no toque la cáscara blanca si a ustedes no les gusta le sacan toda la piel todo esto si a ustedes no les gusta se lo sacan yo se lo voy a dejar y ahora les muestro como seguimos cuando ya lo cortamos vamos a cortarlo en pedacitos salió sin la parte blanca de la cáscara así hay que dejarlo si quieren le cortan ahí y lo cortan en 3 ponerle este gajito en 3 y así vamos a hacer con todas las naranjas ya están listas las naranjas le salió todo ese jugo ahora vamos a pasar a las mandarinas con la mandarina vamos a pelar todas las mandarinas le sacaremos la cáscara lo más que podamos todas estas cositas blancas luego vamos a separarlas todos los gajitos para sacarle las semillas y todo esto lo vamos a mixear ya tenemos nuestras mandarinas preparadas para mixearlas el jugo de las mandarinas ahora cuando lo mixemos es lo que va a ser el jugo junto con el de las naranjas de la ensalada de fruta yo no le voy a echar jugo artificial de sobrecito ustedes lo pueden hacer si quieren ahora vamos a mixearla y así les tiene que quedar esto ya está quedó así todo el jugo vamos a agregarlo acá a continuación vamos a cortar las frutillas ya las lavé le voy a cortar todas las puntas verdes lo voy a cortar en cuadraditos las voy a cortar por la mitad y luego las voy a cortar en cuadrados así así voy a hacer con todas ya tengo cortadas todas las frutillas ya las agregué a la ensalada ahora pasamos a la manzana la manzana la vamos a lavar y a pelar ya les retiré el carozo y ahora lo único que vamos a hacer es cortarlo en tiritas y en cuadraditos así les tiene que quedar en cuadraditos chiquitos y lo agregamos a la ensalada ahora es el turno de las bananas ya las pelé le voy a cortar esa parte a las 3 y ahora lo que voy a hacer es cortarlas así por la mitad y luego cortarlas todas bien finitas o un poquito gruesas según así es como me quedó ahora lo voy a ir agregando a la ensalada vamos a revolver todo muy bien miren que colores lindos yo no le voy a agregar azúcar y tampoco le voy a agregar jugo de artificial yo lo voy a dejar así natural con el azúcar de la fruta y el jugo de la fruta separamos bien todo esto la vamos a llevar a la heladera por una o dos horas así cuando las servimos está bien fresquita lo mezclo todo bien y lo llevo a la heladera y así es como queda yo metí la compotera en el freezer para que esté más fresco aún se ve riquísimo y está riquísimo todo natural sin azúcar y sin jugo artificial está riquísimo espero que lo hagan eso fue todo vieron que queda riquísimo bueno ustedes no lo pueden probar pero pueden verlo y se ve riquísimo y está riquísimo es mejor dejarlo una hora dos horas en la heladera así lo pueden comer bien frío yo dejé mi compotera en el freezer así estaba fría al servirlo no perdía el frío vieron que no le agregué azúcar no le agregué jugo artificial era todo natural se hizo bastante estaba cremoso por la banana está riquísimo está riquísimo háganlo es algo muy rico y fresco para este tiempo de calor de mucho calor no se van a arrepentir de hacerlo es fácil no tiene nada de complicaciones espero que les haya gustado si les gustan mis videos suscríbanse compartan denle like comenten y nada más para decir si lo hacen espero que lo disfruten que les salga riquísimo pueden combinarlo con la fruta que más les guste le pueden agregar alcohol si quieren eso sería claricó creo bueno y eso ha sido todo gracias por mirar el video pueden pasar a mirar mis otros videos tengo variedad de videos no solamente de cocina y nos vemos en el próximo video chao 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 chao